hola a todos hoy les traigo una gran promoción que no quieran perderse en el momento de realizar una venta por compra de tus lentes podrás adquirir una montura totalmente gratis así como escuchan podrás llevarte una montura totalmente gratis por compra de tus lentes a precio full claramente sin olvidar nuestros términos y condiciones entonces les explico si tú compras un lente de 2.999.900 podrás adquirir una montura de 0 a 1.999.000 pesos y así sucesivamente podemos encontrar el ejemplo en un lente de 1.100.000 pesos por compra de ese lente a precio full podrás adquirir una montura de 0 a 850.000 pesos entonces les realizaré un breve ejemplo si tú compras un lente blue especial extra fast foto cromático de 410.000 pesos que estaría en este rango de 150 a 500.000 podrás llevarte una montura de 0 a 130.000 pesos totalmente gratis y así sucesivamente con todas otro ejemplo tengo un paciente la señora marta adquiere un lente progresivo Autograph Intouch excelente tiene un costo de 1.450.000 pesos estaría en este rango de promoción podrá adquirir esa montura de 0 a 550.000 pesos totalmente gratis tener en cuenta que tienen que ser los precios exactos no puede valer 551.000 135.000 sino los precios exactos que aparecen en esta tablita entonces compañeros los invito a que ofrezcan esta gran promoción y aumentemos todas nuestras ventas